¡Juega conmigo, César! Alguien vendrá a jugar Muy bien Alguien vendrá hoy a jugar Alguien vendrá, juegos sabrá Podrá cantar Disfrutará Alguien vendrá hoy a jugar ¡Será muy divertido! Alguien conmigo jugará ¡No puedo ya esperar! ¡Haremos tantas cosas juntos este día! ¡Todos juntos ahora! Alguien vendrá a jugar Alguien vendrá hoy a jugar Alguien vendrá y se unirá Que para todos hay un lugar ¡Sí! Alguien vendrá hoy a jugar ¡Juega conmigo, César! ¡Sí! ¡Juega conmigo, César! ¡No! Enrique Sí, dime, Beto ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, Beto! ¡Quiero ser un perro! Ah, sí, ya lo vi, Enrique Enrique ¿Sí, Beto? ¿Por qué estás fingiendo ser un perro? Este, pues, no sé Supongo que porque es muy divertido ¡Sí! Adelante, Beto Inténtalo, vamos Sí, sí, sí Tal vez después Estoy divertido leyendo mi libro de palomas ¿Sí? Muy bien, Beto Sí Ya sé ¿Por qué no jugamos, Enrique dice Sobre animales? ¿Qué dicen? ¿Te gusta? Pero recuerda Solo haz lo que Enrique dice Y Enrique dice Ladra como perro Muy bien Enrique dice Jadea como perro Y Enrique dice Siéntate Buen perro Oye, ¿qué te pasa, Beto? Los perros no se sientan en las sillas ¡Se sientan así! Es que no estoy jugando, Enrique Estoy leyendo mi libro Muy bien, Beto Bueno, veamos Ya sé ¿Por qué no imitamos a otro animal? ¿Listos? Enrique dice Fijamos ser un... Un elefante Así es Un elefante Enrique dice Hace el sonido de un elefante ¿Ya lo oíste? Ahora Enrique dice Tu brazo se volverá Una trompa Y mésela como te voy a enseñar No entiendo ¿Por qué te quedas tan callado, Beto? ¿Estás seguro de que no quieres jugar? Enrique, ya te dije que estoy leyendo No estoy jugando, Enrique Sí, Beto Te entiendo Muy bien Tú, por favor, continúa leyendo Sí, gracias Lo que sea que pase Por favor, no juegues, Beto No, no estoy jugando Entiendo Enrique dice Fijamos ser... Una paloma Una paloma Así es Una paloma Vamos Mueve tus alas Hazlo Enrique dice A sonidos de paloma No, 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 Enrique A eso le llamas paloma Es que eso no es una paloma Eso no es una paloma Hazte para allá Esto es una paloma Bueno, sí, ya te vi Ahora Enrique va a decir Gracias por fingir ser un animal Eso es una paloma, Enrique Quiero que esta canción Haga felices a todos ¡Música! ¿Qué me sientes mal? Si triste te ves Me debes de llamar Que yo sabré qué hacer Yo te voy a abrazar Con un gran abrazo de oso ¡Bien, amigo! Abrazar Él es un oso Oye, tengo que abrazar Cubierto de pelo Podrá ser un oso Pero es noble como un perro ¡Wow! Soy todo corazón Te daré un abrazo de oso Abrazar Siente bien ¡Esto es genial! El abrazar Todo el tiempo Te abrazo a ti Me abrazo a mí E incluso abrazaría un árbol Yo así Si te sientes mal ¡Sí! Pues ven aquí ¡Vamos! ¡Wow! Que no voy a parar Abrazaré a toda la ciudad ¡En toda la ciudad! Es como alfombra suave Te daré un abrazo de oso ¡Hola a todos! Soy yo Su monstruo bailador y juguetón Archibaldo De casualidad dije también afelpado y divertido En fin Ha llegado el momento de bailar y jugar todos juntos Pero no pueden bailar y jugar si se quedan ahí sentados en el sillón Así que todos arriba Y dije todos arriba Bien Hoy todos vamos a bailar y a movernos como animalitos domésticos Y nos ayudará mi amigo Kingston Livingston III ¡Música! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les contaré de algunas fiestas de cumpleaños en las que he estado Y cuando cantemos las mañanitas quiero que todos digan feliz cumpleaños Así como dijeron los animales de la fiesta ¡Aquí vamos! Al cumpleaños de un gato los gatos van Al gato pastel, gato juegos también Abren gato regalos al felicitar Dicen feliz cumpleaños de una forma genial ¡Esperen! Gracias Ahora esta es la parte en la que todos maullamos ¿Pueden maullar como un gato? ¡Miau! Muy bien ¿Están listos? ¡Aquí vamos! ¡Música! Dicen ¡Miau! 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 ¡Canten todos juntos ya! ¡Miau! 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 Tú puedes hacerlo ¡Miau! 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 Dijiste ya Muy feliz cumpleaños ¡Miau! Como gato ¡Wow! ¡Son una banda de gatos buena onda! ¡Ja! 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 Al cumpleaños de un pato Los patos van Hay pato pastel Pato juegos también Abren pato regalos al felicitar Dicen feliz cumpleaños de una forma genial ¡Esperen! ¿Pueden grasnar y andar como un pato? ¡Cuac! 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 Andar como pato ¡Cuac! ¡Ja! ¡Ja! Y vienen los patos ¡Suéltala! Dicen guac, guac, guac! ¡Canten todos juntos ya! ¡Cuac, guac, guac! Tú puedes hacerlo ¡Cuac, guac, guac! Dijiste ya Muy feliz cumpleaños ¡Cuac! Y como pato ¿Ya me grasnaron? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Dup, yup, yup Ahora cuando un gallo te va a felicitar Él dice ¡Yacatola el cac, tac, tac, tac! Ahora escucha bien lo que voy a decir ¡Pensi, duque! El cumpleaños de un león es un gran, gran ¡Genial! Dup, duba, duba, dup Dup, dup, ja, 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 ja El cumpleaños de vacas, las vacas van Hay vaca pastel, vaca juegos también Abren vaca regalos al felicitar Dicen feliz cumpleaños de una forma genial ¡Esperen! Esta es la parte de la canción donde mojen ¿Pueden mojer como una vaca? ¡Muu! Apuesto a que sí ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltala! Dicen ¡Canten todos juntos ya! ¡Canten todos juntos ya! ¡Tú no puedes hacerlo! ¡Cantaste de ya! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Como vaca! ¿Dónde están los gatos? ¡Oigamos a los patos! ¡Tu turno, gallo! ¡Ahora sigues tú, león! ¡Terminen, vacas! ¡Ja, ja, ja! Lo hicieron muy bien Con esos maravillosos mus Con sus tiernos cuaks Y esos maravillosos miaus ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¿Podemos jugar por última vez el juego de Enrique Dicet? ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué no? ¡Qué bien! Enrique Dicet ¡Digan adiós como un animal! ¡Oh, sí, claro! ¡Venga, venga! ¡Los veo! ¡Ella es una cachorrita! ¡Sí, sí! ¡Lo hizo muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Venga, eres un pajarito! ¡Sí, es correcto! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Es tu turno, Beto! ¡Sí! ¿Pero por qué te ríes, Beto? ¡Soy una oveja, Enrique! ¡Una oveja! ¡Una oveja! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Quiero que sí! ¡Muy bien! ¡Quiero que vean esto, amigos! ¡Estoy preparándoles algo muy especial! ¡Vean esto! ¿Pero qué es eso? ¡Sí! ¿Pero qué es eso? ¡Sí! ¡Es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Cocodrilo! ¡Por supuesto! ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Ya soy lleno! ¡Ah!